Música Hola mucho gusto mi nombre es Jaqueline Los invito a suscribirse al canal de Calentanito Música 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 entregamos la chonda Música 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 A todos las chicas guapas y solteros Saludito Música A ver el grito de las chicas de El Cuero Hay mujeres, hay mujeres, hay mujeres o no hay mujeres, y muy guapas y muy hermosas, y muy guapas. Un viejo atamorado aquí. ¿Quieren bailar el tubo? Sí, sí, sí. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Tudo, tubo, 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 tubo! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Graguete esas nupas! ¡Dividiéndose como si nada! ¡El viejo traigo! ¡El viejo traigo! ¡A ver! ¡No tienes solteras! ¡Tienes solteras! ¡Tienes solteras! ¡Tienes solteras! ¡Vamos arriba! ¡Mandos arriba! ¡No tienes solteras! ¡A ver hermanos! ¡Mandos arriba! ¡Queremos dar las manitas! ¡Arriba! ¡Mujeres solteras! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Saludito! ¡Lleviamos el saludo! ¡Y al ganador! ¡Tienes guapas! ¡Hacemos una rueda! ¡Hacemos una rueda! ¡Hacemos una rueda! ¡A ver! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Que gire! ¡Que gire la rueda! ¡A ver! ¡Vamos haciendo! ¡Vamos haciendo la rueda! ¡Que gire 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 la rueda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que lo es! y ahí estamos teniendo un saludo poniendo a todas las chicas que nos están acompañando por supuesto, bienvenidas las chicas de Viva Palacio las chicas de Vox Nemo hoy están acompañando bienvenidas ahí le ponemos el saludito y vamos a seguir divirtiéndonos y ahora le entregamos más música le entregamos la música bien movida de Cristiane Ramírez en el escenario los grandes los mejores un saludo y así se divierte mi compañillo y puro patarito de Tacupa dice oiga los amigos de Viva Palacio hoy nos han acompañado eh, 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 eh rico, rico como día como día tomo 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 no hay ya le entregamos bien le entregamos el saludo para llamar a todas las chicas que nos siguen acompañando y ahí queremos saludarlas a todos, llegan a ustedes por supuesto para las chicas de Altamirano que hoy están aquí acompañando a los presentes las mujeres bonitas de Coyuca de Catalanche hoy están aquí por supuesto, la gente de la gente saludos con Michoacán, saludos con Leal que hoy se están divirtiendo bienvenidos vamos a continuar y eso es Cionde Ramírez de la simpatía de Cierre Caliente ¡Cionde Ramírez de Cierre Caliente! ¡Familia Villegas! ¡Rico! ¡Y la chona se mueve! ¡Rico! ¡Y la chona se mueve! ¡Arriba en el trote! ¡Ella baila de todo! ¡No me pierdes un trote! ¡Lonclado! ¡Ahí estamos entregándole entregándole el saludo a todas las damitas que nos siguen acompañando! ¡Suscríbete! 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 por el gobierno por el gobierno pero para que vienarle que eso va a estar mi cabrón que está buscando en Atlanta y el guerrero es donde estoy que urbanista es muy grande con presión en corazón que me he echado la mano cuando en aprietos estoy también con los de la maña con ellos ando al millón la visión está a los hombres pero afuera está mejor de cuidar siempre mi gente a donde quiera que voy por eso es que mientras viva seguiré siendo el patrón y no 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 ¡Gracias!